bueno pues llevamos una semana y un poquito más usando esta tablet de xiaomi xiaomi pad 6s pro 12.4 por la pantalla y la verdad es que aún siendo como soy de un ámbito absolutamente apelero todo el ecosistema puro y duro de apple sobre todo porque me deja hacer todo lo que tengo que hacer de creación pues no ha estado tan mal porque usar esta tablet con todo un ecosistema de apple por esto me he gastado unos 600 con la promoción que tenían 600 y pico y no me tengo que gastar unos 2000 para tener lo que sería este de aquí este es un modelo antiguo de ipad pro prácticamente misma pantalla que parece más grande es por los marcos no voy a hacer una comparativa es como comparar pues una piedra y un calefactor no tiene sentido si lo puedo comparar en cuanto a uso y entonces cada uno se llevaría una crítica pero vamos tampoco mucho cualquier dispositivo un poquito avanzado es chulo tiene todo el mundo tiene cosas chulas a mí no me ha gustado es que bueno digamos que como se han ido copiando los android de apple pues eso que ganamos los que estamos acostumbrados a manejarnos con gestos que pues que son de una vez de otro no hacemos lo mismo pero bueno no dejaría el entorno apple porque aquí me faltan muchas cosas pero para lo que hacemos que es preparar el oráculo del día está muy bien ahí podemos escribir podemos tener un poco todo como como en el ipad y entonces está muy bien su fluidez es estupenda pero me faltan detalles como que no quiero tanto separación ahí entre línea y línea me gustaría ahora haya conseguido poder tener la nube o sea acceder a la nube de xiaomi desde cualquier dispositivo sea un ipad o sea el mac o sea el iphone eso está genial pero claro tal como lo estoy viendo ya aquí no lo veo en la web entonces eso quita mucho aún así prefiero trabajar otra vez con el teclado que puedo añadirle un teclado a esto sí pero no queda como este este tiene una cosa muy simpática por eso es también más económico este sistema que es esto y entonces ya ya está se cierra y punto que se quiere volver a tener abierto como eso pues se le da cuenta esto se levanta como digo todos los dispositivos tienen que tener cosas chulas porque si no pero pues sí mola el levantar con los gestos así en el trackpad de todo eso en las capturas de pantalla abajo las capturas de pantalla que luego se hacen desde lo que es el foto suyo que es galería quedan muy bien hacen un corte de la imagen bastante chulo cuando lo pones en él en la nota hacen aquí un un redondeado que no tienes que hacer nada para ello y eso está muy bien tiene muchas muchas cosas muy chulas también con el gesto para pasar de pantalla ahí todo eso está genial pero ya yendo un poco más a lo que tengo aquí esto de aquí que es sagrado el garage van no hay nada que se asemeje de android por lo tanto lo deja a años eso es así pero también es costumbre que me podría acostumbrar no es que en garage van puedo hacer voz puedo tocar los instrumentos virtuales se pueden enganchar instrumentos reales en algunas aplicaciones que he probado en en android lo he visto pero voz no entonces hay una cosa chula que voy a hacer en directo o en directo más o menos que es cuando llegas al al ipad o sea al pad quiero decir y entonces te detecta y no sé si lo hará no lo hace o sea no hace si lo hace y otras no que es que te detecta y entonces se enciende el S si no lo hace pues tienes que darle dos toques son funcionalidades pero de todas maneras lo siento en el entorno apple también hay muchísimos fallos pero bueno lo importante es fluidez batería buenísima carga ultra rápida eso también es verdad y como bueno pues tiene muchos muchas semejanzas con con el ipad pues también mola es muy cómodo tener esas cosas conectividad también perfecta bluetooth no ya puede haber todo lo que quieras de bluetooth que no hay manera de casar de poder pasar cosas de la tablet por ejemplo al mac o al ipad es una cosa que yo no sé de qué consta pero no puede ser y se acabó pero bueno en definitiva está muy bien graba en voz muy bien el sonido que tiene también es interesante porque tiene seis altavoces por lo visto no sé cómo nos tiene repartidos imagino que tres y tres estamos grabando ahí tanto en en spray a que como en podcasters y lo está haciendo bastante bien y bueno también tiene para grabación de pantalla de vídeo no me gusta cómo queda el sonido y un poquito así la cosa yo la recomiendo no tengo ni idea porque eso depende de lo que vas a hacer con esto eso es lo que yo me falta en los vídeos que hacen revisiones de dispositivos dices pues si tendrá para juegos pero yo soy los juegos pues no el entorno google no me suele gustar pero si no te queda otra pues está bien porque lo tienes todo con lo que es drive y eso sí que está muy bien emparejado con todo puedo tenerlo en el propio sistema de del mac o de integrales de él y entonces pues eso es tan interesante pero el propio google pues no me gusta mucho impreso esto es una hibridación más rara si ya lo sé pero bueno se trata de ser prácticos así que eso es un poco todo